Jesús Porque te espera Oh, ven En tu nube de gloria Oh, ven Coronado en victoria Oh, ven En tu nube de gloria Oh, ven Coronado en victoria Ven Señor Jesús Y abre los cielos con poder Oh, ven Oh, ven Desciende a reinar En majestad y autoridad Oh, ven Oh, ven Jesús Tu pueblo te llama Tu pueblo te llama Para que vengas Jesús Jesús Tu iglesia te canta Y manos levanta Porque te espera Oh, ven En tu nube de gloria Oh, ven Oh, ven Coronado en victoria Oh, ven En tu nube de gloria Oh, ven Oh, ven Coronado en victoria Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Y abre los cielos con poder Oh, ven Oh, ven Oh, ven Desciende a reinar En majestad y autoridad Oh, ven Ven Oh, ven Oh, ven Te verá Todo ojo te verá Y todo el mundo dirá Que tú eres Señor Sobre la tierra Te verá Todo ojo te verá Y todo el mundo dirá Que tú eres Señor Sobre la tierra Te verá Todo ojo te verá Y todo el mundo dirá Que tú eres Señor Sobre la tierra Te verá Todo ojo te verá Y todo el mundo dirá Y todo el mundo dirá Que tú eres Señor Sobre la tierra Todo ojo te verá Te verá Y todo el mundo dirá Que tú eres Señor Sobre la tierra Cristo te esperamos Vuelve pronto Ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto Pero ven ya Tu pueblo dice Cristo te esperamos Vuelve pronto Vuelve pronto Ven por favor Ven por favor Oh, ven que te esperamos Ven que te esperamos Vuelve pronto Vuelve pronto Pero ven ya Que tú eres Señor Que tú eres Señor Sobre la tierra Todo el mundo dirá Todo el mundo dirá Tú eres Señor Tú eres Señor Tú eres el Señor Y toda lengua Y toda nación Tendrán que confesar Que Jesucristo Es, es El Señor Te verá Te verá Que tú eres Señor Te verá Vuelve 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 pronto Vuelve pronto